Fue una gran emoción porque no esperaba tanto, y el regalo espectacular. Verme en esa foto tan amplia como me la han regalado, me siento alto que potota, doble potota. Nos emocionaste a todos en la marcha con tu participación desde el balcón. ¿Vos en ese momento qué estabas viendo? Yo estaba escuchando, estaba tomando el desayuno y escuchando la radio. Y cuando siento, digo, ay, en la Plaza San Martín. A la plaza no voy a ir, pero por mi casa la voy a saludar. Y ese fue el instinto que me nació de todo mi amor hacia la universidad y defendiendo más, lo más que se pueda. ¿Qué es para vos la universidad y el PEAM específicamente? La universidad la pensé en el momento de que fue el comentario de que posiblemente, que posiblemente hasta que apareció el sí, fue por mis hijos. Nunca pensé que iba a ser el día de mañana para mí, por el PEAM que se formó después para adultos mayores. Y cuando nos dijeron que éramos alumnas de la Universidad de Río Cuarto, poder venir a la biblioteca, poder ocupar la pileta, fue algo que no tiene nombre a esta altura de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!